Las opiniones vertidas por los invitados en este programa no representan los intereses ni el pensamiento de Go Comunicaciones S.A.D.C.B. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les saluda Jackie Redondo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos en Algrano con nada más y nada menos que Don Salvador Narrala. ¿Cómo estás Jackie? Mucho gusto. Un placer regresar aquí al programa. Para nosotros siempre es un gusto tenerlo aquí. Cuénteme cómo está su esposa, su pequeña bebé. La vemos en su nueva faceta de modelo. La niña va a cumplir dos años el 14 de diciembre y tiene todas las cualidades artísticas. Canta, baila, se mueve, en fin. Hace muchas cosas que normalmente los niños a su edad no hacen. Es una chica extrovertida. Ya tiene un año de estar asistiendo a prekinder. Y mi esposa trabajando ahí con las redes sociales y por supuesto con el partido de Información Iroska está como comisionada de la juventud y también participando en otras comisiones. Bueno, ingeniero, me dicen que le enviaron el link por si usted quiere compartir la transmisión para que vengan las preguntas que la gente quiere hacerle a usted. A mí antes de entrar a la entrevista me hicieron varias preguntas entre ellas. Me dijeron que le preguntara qué equipo de la Liga Nacional era usted. ¿No tiene ningún equipo? No, no tengo ningún equipo. Siempre yo, con la selección nacional, siempre. Pero con los equipos me da exactamente igual. A veces tengo inclinación por un equipo cuando algún amigo está de director técnico. Por ejemplo, cuando Chela Tucles, que es mi padrino de boda, entrenaba un equipo, me gustaba que el equipo del ganara. Y como él entrenó a varios equipos, entonces realmente nunca he tenido ninguna preferencia. Le voy a mandar, voy a compartir aquí el... Usted compártalo, ingeniero, que queremos que la gente comience a preguntarle cosas. Go TV Honduras, ¿no? Sí, sí, sí. La gente aquí tiene libertad. Y la mía es Salvador Presidente. Salvador Presidente. Que, por cierto, hay unas cuentas ahí que no son mías, que las manejan otras personas y que usan mi nombre. Que yo rogaría que mejor le quiten mi nombre porque... Se aprovechan, ¿verdad, ingeniero? A veces no, con mala intención. Pero lo que pasa es que yo antes de aseverar algo tengo que estar seguro. Y ellos no estoy seguro de que estén tan seguros. Aquí me preguntan también cuándo usted va a decidir salir de la televisión y dedicarse solo al área de la política. No lo necesité para ganar dos veces. Gané en 2013 y gané en 2017. No necesito salirme de la televisión para ganar las elecciones. No necesito poner spots. Gané dos veces estando en la televisión y sin colocar ningún spot, sin pagar ni un spot para ser el ganador de las elecciones. Así que no tiene sentido. El trabajo mío en televisión es un trabajo que vengo realizando. En Xero a Dinero voy a cumplir 30 años, ahorita a fines de febrero. Y 5 Deportivo, ya vamos por los 39 años. ¿Y la abuelita todavía está ahí? Está en Sabana Grande, la abuelita. Ah, mire. Si nos está viendo, le mando un saludo. Ya está grandecita la abuelita, ¿verdad? Tiene 90 y va a cumplir 94 el próximo año. Y lo adora, me imagino, ¿verdad? Bueno, sí, en general la gente, no solamente la gente de su edad, pero también yo me siento privilegiado por el cariño que todos los hondureños me muestran. Cuando voy a los Estados Unidos, por ejemplo, y que he ido bastante este año, me encuentro hondureños por todos lados, en España también. Es impresionante la cantidad de gente. Es tanta la cantidad de gente, incluso gente que tiene algunos recursos. Que ahora hay dos aviones que salen de San Pedro Sula fuleados semanalmente y de gente que no vuelve. O sea, esos aviones normalmente vienen vacíos. La cantidad de gente que está viviendo ahora en Estados Unidos. Por ejemplo, una cosa que yo estoy segurísimo es que como entran ilegales, el gobierno de Estados Unidos no se ha dado cuenta que en este año, en estos 11 meses de este año, ha ingresado en forma ilegal medio millón de hondureños a los Estados Unidos. Por lo que la población nuestra en Estados Unidos ronda el millón ochocientos mil. Y curiosamente, que son los que nos dan el 20% del Producto Interno Bruto, con sus 20 millones de dólares que diariamente ingresan a la economía nacional, no tienen derecho a votar. Lo cual es muy malo. Bueno, tenemos ya comentarios de la gente en las redes sociales. Cristian Castellanos dice, Salvita, saludos desde el Calán, Villanueva. Muchas gracias. ¿De dónde le dicen Salvita? Fíjate que eso lo inventó alguien, yo no sé quién, porque a mí la verdad que antes de... En realidad, el Salvita debe haber nacido hace unos tres años. Perfecto. Que no sé quién se lo inventó, pero antes mis amigos y eso me llaman Salvatore. Sí. Pero no Salvita. Pero bueno, si Salvita no ofende a nadie, pues seré Salvita. Bueno, aquí también me pregunta Alexis Morales, ¿cuál es su anhelo por Honduras si llegara a ser presidente? Mi anhelo sería que todos los recursos que tiene el país se pudieran explotar a favor de la gente. Este es un país, como se puede observar, con una naturaleza hermosa, con mucho sol todo el año, incluso en estos días que hace frío, frío entre comillas, tenemos sol. Es un país muy bonito que ha sido mal utilizado, ha sido robado. Pareciera que a través de los años llegar a los puestos políticos haya sido un objetivo para robar. Y eso, yo lo que pretendo, cuando me permitan, porque ya gané dos veces y no me lo permitieron ser presidente, es que la gente tenga acceso al trabajo. Porque si tienes acceso al trabajo y a la educación y a la salud, estás prácticamente hecho. Porque el acceso al trabajo te permite comer y te permite aspirar a cosas. En Honduras, por ejemplo, la mayor parte de la gente, si tú le preguntas, ¿por qué sos pobre? Mi padre era pobre, el abuelo era pobre, pero ¿por qué un muchacho que me está viendo en este momento tiene que ser pobre? Cuando hay infinidad de casos en otras partes donde la gente se supera y deja de ser pobre. Pero en Honduras, encontrar casos de personas que nacieron en un hogar pobre y lograron salir de la pobreza son muy escasos porque hay una marginación de las personas. Y yo pretendo combatir eso. No gastar el dinero como lo está derrochando Juan Orlando Hernández, que por cierto, el próximo año va a ser un año muy difícil porque Honduras va a tener que pagar capital de varios préstamos que incurrió para comprar armas, bombas lacrimógenas y otras cosas para reprimir al pueblo. El próximo año va a tener que pagar ya la parte del capital, no solamente los intereses. Bueno, ¿qué le dice su familia? Me preguntan aquí. Usted, cuando nació su pequeña Alicia, dijo que quería un mejor país para ella. Sí, y por eso es que estoy trabajando en esto, aunque cuando me metí a política no fue por mi niña, fue simplemente porque quiero devolverle al país lo que el país me dio. A través de 66 años y medio, el país me ha dado muchas cosas y yo quiero devolverle. Esta es mi hija, esa foto, sí. Sí. Está hermosa su niña, usted. Es muy bien bonita. Sí. Me cae muy bien, me da muchas alegrías. Antes de casarme, yo no te hubiera podido contestar porque realmente antes de tener una niña, no se puede experimentar cuando la niña es tuya. Levanté muchos niños en brazos, pero nunca a mi niña. Y cuando se trata de tu niña y sentir el cariño de un pequeño ser como tu niña, es algo que no se puede comparar con nada, es un cariño espectacular. Bueno, y ahí los miro, video en Instagram y todo. Iroska lo publicó, sí, esa la tomamos, creo que fue en Chile, en el 2016, creo, que nos acostamos ahí en un parque y... Y entonces... Y siguen de luz, Daniel. Fíjate que viajamos bastante. Iroska y mi hija me han acompañado a varios viajes. Recién estuvimos en Miami, antes de eso habíamos estado en otros lugares, también en Estados Unidos, estuvimos en Charlotte, hemos estado en Dallas, en Houston, en Nueva Orleans, en San Diego, en varios lugares. Perfecto. Lo que pasa es que muchas veces no cuento a dónde iba. Sí, sí. Por ejemplo, el viernes pasado que me fui a Washington, le dije que iba a comprar cremas. Pero, ¿se reunió con alguien ahí en Washington? No, con nadie importante. Casi toda la gente con la que me reúno es gente normal. Pero me sirve para darme cuenta cómo está la situación de Honduras. Cada vez que voy, se reúnen miles de hondureños y yo les pregunto, ¿y cuándo viniste? Hace dos semanas. ¿Y vos? Hace dos días. Y vos, hace un mes. Casi todos han llegado producto de la crisis. Y da tristeza que teniendo un país tan rico como el nuestro, la gente tenga que emigrar. Y claro, cuando llegan allá, ganan grandes cantidades de dinero. No todos, por supuesto, pero me he encontrado con hondureños que se ganan 3 mil dólares a la semana. Bueno, imagínese usted, es la condición que tenemos en el país, muchas gracias a la gente por sus comentarios en las redes sociales. Aquí estoy compartiéndolo. Salvador Nasralla cree que en algún momento lo van a dejar tener, bueno, primero, tiene dos partidos, le quitaron el PAC y ahorita está un partido creándolo. El PAC pertenece a los cachiros. Eso, Juan Orlando Hernández tomó esa decisión en 2017. Pero usted lo fundó. Pero yo lo fundé con mi dinero y es el primer partido anticorrupción del mundo. Porque ahora hay montones de partidos anticorrupción. Si entras ahí a Google, te van a salir. Pero el primero de todos es el que fundamos con Luis Redondo en el año 2011. ¿Cree que ahorita le den a su partido el Salvador de Honduras? Sinceramente nosotros hicimos todo y presentamos todos los requisitos. Ahora ya en una dictadura depende de Juan Orlando Hernández. Es el que decide en Honduras todo. Decide las medidas que se toman en la Corte Suprema, lo que debe hacer el fiscal, lo que dictaminan los del Congreso, tiene que estar aprobado por él. Y lo del registro del Tribunal Electoral o Consejo Electoral también depende de la orden que él les dé. Bueno, aún no le ha salido, no le ha dado el partido. ¿Siente temor que no le dé el partido? ¿Cuál va a ser la segunda opción de Salvador Nasralla si no le dan este partido? Porque sabemos nosotros que usted le dice sin pelos en la lengua, como dicen popularmente las cosas, a don Juan Orlando Hernández. La verdad que si a mí no me permiten tener un partido, no lo sé lo que va a pasar. ¿No tiene un plan B? No soy yo el que pierde, digamos, si no me dan el partido. Hay por lo menos un millón de personas que han votado por mí en 2017 y en 2013. Ese millón de personas me imagino que saldrá a las calles a reclamar, porque no creo que haya elecciones si no participa nuestro partido. Bueno, vamos a estar muy pendientes porque sí se han tardado, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tienen que darle la respuesta? No, creo que tienen bastante plazo porque nosotros presentamos los documentos el 12 de este mes. El 12, no, el 12 no fue, el 10 de noviembre. Y en base a eso quedamos a la espera de lo que ellos se demoren. Hemos visto que hay buenas intenciones. Y le pregunto esto de su partido porque se rumora mucho, usted sabe cómo es las cuestiones de los medios de comunicación, y hay muchas personas que lo estaban visualizando a usted en el Partido Liberal. ¿Cómo? Como uno de los outsiders de este partido. ¿Realmente existe esa posibilidad? No puedo decir que no exista. ¿En algún momento se ha acercado algún liberal y le ha dicho a usted? Sí, muchos liberales me han dicho, pero yo lo que les digo a todos es que una vez que esté conformado el Partido Salvador de Honduras, entonces en ese momento y en el momento que volvamos a un Estado de Derecho que hoy no tenemos, podemos hablar de alianzas. En este momento es prematuro lanzar candidaturas y hablar de alianzas. Por eso, ahora que veo yo que el Partido Nacional tiene una asamblea, y digo yo, pero entonces, si no hemos llegado ni a dos años del ilegal gobierno y ya están en asambleas y están lanzándose a la presidencia y todo, yo no te puedo decir que me estoy lanzando a la presidencia. Y yo esperaría el resultado del Consejo Nacional Electoral y le diría a la gente que está en el gobierno que en vez de andar activando en política, pagándole a la gente para que vote por ellos, que mejor se dediquen a gobernar porque no han gobernado desde 2014 que entró Hernández. Prácticamente se han dedicado a hacer política y a lanzarse, que este a lanzar al otro y eso no puede ser. Un gobierno tiene que llegar al gobierno a trabajar. El diputado tiene que ir a trabajar, los ministros tienen que ir a trabajar y no hacer proselitismo, que es lo que se observa claramente todos los días en Honduras. ¿Qué podemos decir sobre estas últimas declaraciones que ha dado don Reynaldo Sánchez en donde le han dicho que, bueno, ha hecho entrever que Juan Orlando Hernández se va a volver a lanzar? Que él no respeta la Constitución, que no respeta los artículos pétreos. Ya violentó los artículos pétreos compitiendo en forma ilegal. Hay artículos vigentes en la Constitución que no fueron modificados por la Corte y que son violados por Juan Orlando Hernández. Y continúa violándolos con esa declaración de Reynaldo Sánchez. Quiere decir que a ellos la ley no les importa, les importa un comino y pretende... Por eso cuando Juan Orlando Hernández dijo en el 2013 que iba a gobernar por 50 años, pues en realidad tenía razón. Eso era lo que él estaba tramando desde que inició en la droga en el año 2005 e infiltró a las personas de la droga en el Congreso, en la Corte, en el Ministerio Público, en las Fuerzas Armadas para tener un tinglado impresionante que hace que el negocio de la droga bajo el cártel Hernández Alvarado sea un éxito tremendo. Bueno, usted dice esto, ¿por qué no lo están investigando en Estados Unidos con Orlando Hernández? ¿Quién dice que no? ¿O ya lo están investigando? Claro que sí. Cualquier persona que aparece como co-conspirador de un juicio está siendo investigado. Perfecto. Yo conozco gente de Honduras que ha ido a declarar después de que fue condenado Tony Hernández. Lo que pasa es que él tiene una inmunidad por un acuerdo de Viena, creo que es, no sé, que siendo presidente constitucional no lo pueden inquirir, aunque él no es un presidente constitucional porque no le ha permitido a la Corte Suprema de Justicia ni al Ministerio Público resolver los amparos en los que se alegó por parte nuestra su ilegal participación y después un fraude. Bueno, ¿y esa inmunidad de dónde viene, me dijo? Eso es un acuerdo internacional, digamos que tienen que esperar que él salga del poder. Él salga del poder y por eso no quiere salir del poder. Y por eso no quiere salir del poder porque sabe que si sale del poder inmediatamente Estados Unidos se lo lleva y lo condena, igual que pasó con su hermanito, ¿no? Bueno, porque hay otras personas que también están especulando y están diciendo que si no se va a lanzar, si no se va a reelegir, se va para el Congreso Nacional. No, es que esa es otra violación que quieren hacer de los artículos pétreos en cuanto a la forma de gobierno. Los artículos pétreos de la Constitución señalan que el gobierno de Honduras es un gobierno republicano, por eso es República de Honduras. y quieren convertirlo en un reinado, así como en Inglaterra, digamos, en donde es un régimen parlamentario, en donde Blair o Margaret Thatcher han tenido el máximo poder y eligen dentro del Congreso o Parlamento, eligen a un monigote y lo ponen de presidente, pero quien manda es el primer ministro en Inglaterra. Eso pretenden hacer aquí, pero para eso hay que cambiar la forma de gobierno y el problema en Honduras no es la forma de gobierno, el problema de Honduras son los ladrones que no aplican la Constitución de acuerdo a lo que dicta. De igual manera, para convocar este tipo de gobierno tendrían que llamar a una constituyente, ¿no? Una constituyente, sí, porque tienen que cambiar la Constitución, para una constituyente es cambiar la Constitución, pero ¿quiénes van a cambiar esa Constitución? Los mismos ladrones. Primero habría que identificar, dentro de los 128 diputados, quiénes son ese 70 o 75% de diputados actuales propietarios del Congreso Nacional de la República de Honduras que están cuestionados por ladrones, de acuerdo a la UFESIC-MAXI, y en muchos casos, además de ladrones, son narcos, narcotraficantes. Algunos mencionados también en el juicio de Nueva York. Entonces, no podríamos permitir que una constituyente sea constituida por los ladrones actuales. Tendría que ser una constituyente con personas que no han participado en el Congreso anteriormente. ¿Estaría en contra usted, entonces, de ese nuevo gobierno, de esa nueva propuesta? Por supuesto, si el problema no es ese. Estoy totalmente en desacuerdo con la constituyente, porque además, todo lo que se robaron y todos los pecados cometidos por droga ante una constituyente, les quedan anulados. Y eso ya pasó una vez en 1982. Bueno, muchos dicen que sería el paraíso de los corruptos. Bueno, es que ya lo es. Honduras es el paraíso de los corruptos, no se respeta la ley, el presidente es ilegal, en el Congreso no hay 61 diputados nacionalistas, fueron impuestos por un voto en plancha, que también es ilegal. La Corte Suprema de Justicia fue impuesto pagándole a los diputados coimas de alrededor de 7 millones de dólares en el año 2016, en febrero. Entonces, la Corte no es real, el fiscal es ilegal porque no podía reelegirse de acuerdo a ley y lo reelegieron y va a estar hasta el 2023. Entonces, prácticamente este es un paraíso para los ladrones y narcotraficantes. Bueno, y hablando de campañas prematuras, en las últimas horas el expresidente Porfirio Lobo Sosa nos dijo que si Juan Orlando Hernández no se reelige, pero sí se escucha fuerte a lo interno y a lo bajo del Partido Nacional, la otra opción es poner a una persona, a un representante. Muchos le decían el movimiento sin cabeza. En las últimas horas ya el alcalde capitalino Papi a la orden acepta ser parte de este movimiento sin cabeza y ya dice, sí, me voy para la precandidatura. Mira, él no va, ellos tienen un plan. Papi no les había dicho que aceptaba. En todo caso, si llegara a aceptar, te puedo apostar de que renuncia antes de las elecciones generales. O sea, él va a ser como un testaferro. ¿Por qué cree que vaya a renunciar él? ¿Para darle el puesto a Juan Orlando? Porque él no quiere ser presidente y porque en Tegucigalpa, por ejemplo, en ocho años, ya lleva seis, no ha logrado resolver el problema del agua. Entonces la gente lo conoce aquí como un matador de árboles que se ha dedicado a echar cemento, pero no ha contribuido a lo esencial. El líquido esencial de la gente es el agua y hoy en día está pasando lo que no sucedió incluso en los últimos años. Hoy las colonias reciben a lo más agua una vez por semana y eso para una ciudad y que alguien quiera ser presidente con todo el dinero que ha contado dentro de su presupuesto no corresponde. Pero Papi va a alegar alguna enfermedad. Lo de él es alegar una enfermedad. Bueno, sabemos que tiene una enfermedad. Bueno, pero en este momento para favorecer a Juan Orlando Hernández, que es el que le da las órdenes, él se va a presentar. Puede decir, yo soy el candidato. En el momento que enferme probablemente pongan a David Chávez y al momento de las elecciones se busca cualquier artificio judicial para que el puesto de Chávez lo tome Juan Orlando Hernández. ¿Me explico? Sí. Se puede alegar un autogolpe, un montón de cosas que tienen ya planeadas. O sea, esto no es una cosa que le están improvisando. Entonces, originalmente a Papi le habían dicho que sí, Papi no quiso. Pero ahora parece que sí lo... Le dice, mira... ¿Lo convencieron? ¿Dice usted? Lo convencieron porque lo amenaza también, porque a casi a todos, a todos los hondureños los que hace Juan Orlando Hernández para convencerlos es que los amenaza. Pero el plan natural sin Papi es a través de David Chávez, que lo usan de testaferro y por eso fue ese relajo que se estaban peleando el otro día. Yo lo publiqué en mis redes, no sé si lo viste. Donde sale Ricardo Álvarez y... Sí, entre ellos mismos, ¿verdad? Se estaban peleando porque Juan Orlando Hernández necesita a Jesús Kuki Mejía. Lo necesita porque fue Kuki quien le hizo el fraude con las computadoras. El que se cumplió el 26 de noviembre y el 27 de noviembre ese fraude, que se cayó el sistema 640 veces. Entonces, nombrar como jefe de la Comisión Electoral del Partido Nacional a Jesús Mejía es algo que no aceptó Ricardo y que tampoco acepta el otro, el que está de presidente del Congreso. Oliva. Oliva. ¿Qué futuro le ve usted a ese partido? ¿Están más que divididos? Mire, últimamente a Ricardo Álvarez solo le está dando todos los días duro a Juan Orlando Hernández en sus redes sociales. Un poco tarde le está dando duro, yo creo. ¿Cree que es una estrategia política la que él está haciendo? No, 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 para nada. Él quiere ser presidente porque realmente él era la persona más popular de su partido cuando en 2012, el 12 de diciembre de 2012, que es cuando empieza realmente la crisis en Honduras, cuando Juan Orlando Hernández, siendo presidente del Congreso, destituye a los cuatro magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ¿por qué? Porque iban a fallar a favor del amparo presentado por Ricardo Álvarez, a quien en noviembre de ese año 2012, Juan Orlando Hernández, candidato desconocido pero presidente del Congreso, le robó las elecciones a Ricardo y a Miguel Pastor. Entonces, ahí nace la cosa y por lo tanto Ricardo sí quiere tener su candidatura y ser presidente de Honduras. Eso lo soñó desde que está en el colegio él. Bueno, vamos a ver qué es lo que realmente pasa. Para usted entonces, sí, él se quiere quedar. Totalmente, y él va a estar, de alguna u otra manera, él va a continuar. ¿Y el pueblo cree que resista más esto? Bueno, precisamente por eso es que se está trabajando en un paro nacional. Y la gente se pregunta, ¿y el paro para cuándo? Bueno, es que nunca se puede anunciar cuándo va a ser el paro. ¿Qué es un paro? Un paro es detener al país. Pero ¿quién detiene al país? Lo detienen las instituciones. Perfecto, ¿qué le parece si nos vamos a una breve pausa comercial y vamos a hablar sobre el paro a nuestro retorno? ¿Qué le parece si nos vamos a un paro? Gracias. 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 Gracias.